Hola amigos, soy la animadora Michelle Y como sabemos, tenemos que estar en casita protegiéndonos Y al mismo tiempo sabemos que por estas circunstancias se tuvieron que cancelar muchos eventos Como conciertos, matrimonios, baby showers, despedidas de su hotel Pero los eventos que más se suspenderon fueron los cumpleaños Por eso mismo es que les digo a mis amigos, a mis familiares, a mi ganado Si te conocen a alguien que cumpla años, consétralo, abrajalo, llámenle, mándenle un mensaje Aparezcanse en su casa con una torta, que siempre son 500 lucas de multa Pero ya que estamos en cuarentena no hay muchas opciones Así que mímenlo, regalenle algún detallito y van a ver que la magia de la felicidad básicamente va a subir Así que por mi lado, yo quiero regalarles esta interpretación Y comenzamos así ¡Gracias! 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 Así que ya sabes, los cumpleaños siempre son mucho especiales Este videito hoy se para mí Es muchaarry ¡Adiós! Gracias por ver el video.